Esta unión con la Cámara Empresaria y la Jornada de Comercio Exterior, que es una ventana más en la cadena comercial y una salida con este cambio de condiciones. Lo que pretendemos que Potam sea justamente eso, una ventana de negocios, no solamente agropecuarios, sino industriales, comerciales. Así que, sí, apostando una vez más e instalando la nueva fecha de Potam. Sí, invitando a la gente, si el tiempo está como hoy, realmente espléndido, a disfrutarlo. Sí, invitando a toda la gente porque no solamente hay actividad más técnica el día de hoy y de mañana, con las charlas técnicas, los economistas y demás, y rondas de negocios, sino que también tenemos muchas actividades para la familia. Y bueno, se ha reforzado mucho la seguridad, un poco por las amenazas que había habido. ¿Hubo amenazas de qué? ¿De la gente está de la agrupación? ¿De dónde? Sí, a pedir trabajo no vino nadie acá, vinieron solamente a decir que iban a bloquear la entrada. Que de hecho estuvieron un rato. Sí, sí, estaban ahí todavía. No sé, ya se les ocurrió. ¿A ver, les preocupó, no se enojó? La verdad es que, por supuesto que me preocupa muchísimo porque, y me enoja que se mienta, esto es un evento privado, soy yo el organizador, yo no cuento con apoyo de gobierno, no tengo banderías políticas, y después podés estar de acuerdo o no con un economista que traiga o con otro. Pero esto es un negocio como cualquiera, que tiene mucho esfuerzo, yo le doy de trabajo a mucha gente acá. Vos pensá que nosotros tenemos, en este momento tenemos 2.000 acreditados. Los acreditados son gente que está relacionada con la organización o con el trabajo de los stands. Ricardo, ¿ustedes le pidieron a la policía que haga algo? Sí, sí, por supuesto, ayer todo el día con gestiones, sí. Miguel también estuvo haciendo gestiones. Vino policía de La Plata, creo que mandaron gente. Bueno, en principio se levantó. Ahora está todo, exacto, y me habían garantizado que no íbamos a tener problemas, que era mi miedo. Así que nos preparamos para vivir la fiesta que organizamos, así que esperamos a toda la familia. Exacto. Tenemos la verdad que hay un montón de propuestas para el fin de semana, para pasar el día. Así que esperamos que la gente nos acompañe. A través de la invitación de los organizadores de Spotan, nos incluimos acá con la Jornada de Comercio Exterior. Va a ser la primera, esperemos que después continúen en los años próximos. A nosotros nos parece que es el momento adecuado para que las empresas tandilenses y de la región empiecen a transitar el camino de la exportación. ¿Sin temor? Sin temor. En este momento creo que las condiciones están dadas. Hay que volver a adquirir la dinámica que creo que hemos perdido un poquito. Las condiciones están, hay que empezar a conocer nuevos mercados, a conocer las herramientas que hay disponibles hoy para las empresas. Y de eso se trata la jornada, de determinadas charlas que les brinden las herramientas y la información necesaria a los asociados de la Cámara o no para empezar a transitar ese camino que no es tan difícil, hay que animarse. Bueno, un camino que también requiere de la pata del Estado. ¿El Estado va a estar presente de alguna manera? ¿Hoy por hoy es difícil exportar? ¿Es burocrático? ¿Hay que gestionar mucho? Sí, requiere de la mano del Estado sobre todo para simplificar las cosas. Hoy van a estar, entre hoy y mañana, van a estar charlando algunos representantes de, por ejemplo, la Ventana Única de Comercio Exterior, que es un programa que tiene el Ministerio de Producción de la Nación. Van a estar charlando gente de la Agencia de Exportaciones e Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, de Globa. Y hay muchas de las presentaciones que se van a hacer que son en ese sentido. mostrar cómo el Estado está intentando simplificar ese camino que todos creemos que es el camino necesario de salida. Como para terminar, ¿molestó esta toma, este bloqueo que se hizo al ingreso por la agrupación primero de octubre? Bueno, esto ya se hablaba ayer que iba a pasar. Y en realidad estaba la duda de qué iba a pasar, si la cosa iba a todavía tomar otra dimensión y se iba a complicar un poco la operatoria acá adentro y la visita de la gente, creo que no. La cosa se está volviendo atrás, se está descomprimiendo. Así que, bueno, tenía todo el mundo esa incertidumbre. Por suerte, bueno, la cosa creo que está terminando. Así que mejor para que pueda venir todo el público ya sea a la jornada o a Expotán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!